La reforma electoral constitucional que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no va a ser posible. Una de las marchas más numerosas y nutridas del siglo se lo acaba de impedir. El domingo pasado, decenas de miles de personas salieron a marchar en defensa del INE, organismo que ha garantizado la existencia de procesos democráticos en México y gracias al cual el propio partido del presidente ha obtenido repetidos y en ocasiones arrolladores triunfos electorales que no han sido manchados por queja alguna. La marcha en defensa del INE movilizó, como hacía dos décadas que no ocurría, a las clases medias. A la defensa del instituto se sumaron los agravios que el presidente ha inferido a ese sector de la población. Se sumaron la molestia, el enojo, el descontento, el hartazgo, la preocupación que generan en un amplio porcentaje de mexicanos las ocurrencias, las necedades, los insultos, las descalificaciones, la forma de gobernar del presidente López Obrador. López Obrador había dedicado una semana entera a dinamitar la marcha. Insultó una y otra vez a los manifestantes, llamándolos rateros, racistas, deshonestos, ladinos, corruptos, simuladores. Su ejército de paleros, porque en su abyección no merecen otro nombre, formado por moneros, influencers y periodistas orgánicos se lanzaron a morder con otra batería de insultos a los manifestantes y movilizaron a sus redes para que acosaran a todo aquel que se expresara en defensa del INE. La marcha de los pendejos le llamaron a la movilización. Nadie sabía cómo iba a resultar aquella marcha, pero el presidente y su equipo tal vez ya lo presentían. En todo caso, la marcha fue una sorpresa para quienes marcharon y sobre todo para sus organizadores, que nunca pensaron que podrían llenar el Zócalo. Fue una sorpresa. Había tanta gente que avanzar de una glorieta a otra de reforma tomaba una hora. Al mismo tiempo, iba creciendo una sensación de solidaridad y empoderamiento en un sector que difícilmente sale a marchar y que ahora, de manera insólita, sin ser acarreado por nadie, marchó en defensa de un organismo público. Aquello terminó con una sensación de júbilo y de fiesta que es extraño encontrar en otras marchas donde casi siempre priva el reclamo. Se trató de un verdadero acontecimiento ciudadano que sacudió la narrativa oficial que quiere imponer la idea del poder arrasador y avasallante del presidente de México. A la campaña de insultos anterior a la marcha la desmintieron las imágenes incontestables de aquel día. Un río humano desbordado en reforma, una plaza de la república en la que no cabía un alma. La respuesta del oficialismo fue tremendamente mezquina, tremendamente lamentable. El secretario de gobierno Martí Batres afirmó que a la marcha habían asistido entre 10 mil y 12 mil personas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo con un gesto de desprecio que en la marcha había logrado reunir a unos cuantos miles. El presidente salió a lanzar insultos por sexto día consecutivo, pero se vio obligado a admitir una asistencia de entre 50 y 60 mil manifestantes. Desde luego, se desmintió a sí mismo al día siguiente, diciendo que se había ido muy arriba en sus cálculos y anunciando algo que pone de relieve su verdadera estatura. Una marcha encabezada por él mismo para apoyarse a sí mismo. Una marcha del Estado, hecha con los recursos del Estado, para aplastar y opacar una marcha ciudadana que creció de manera natural y espontánea. Ya nos picaron la cresta estos fifís y ahora van a ver lo que es músculo y no carroña, tronó uno de los impresentables del sexenio, el senador Félix Salgado Macedonio, alentando el odio y la división. En vez de escuchar y tratar de entender a los cientos de miles de mexicanos que el domingo marcharon en más de 40 ciudades, López Obrador prefirió actuar, no como el presidente de un país, sino como el presidente de una facción, de un partido. Molesto con la realidad que tenía ante los ojos, prefirió cerrarlos, dar un manotazo y poner todos los recursos del Estado para que el próximo 27 de noviembre llegaran a la capital, desde todos los rincones del país, cientos de miles de personas con un solo propósito, engrandecer su ego, ovacionarlo, apapacharlo, borrar el agravio que le causó una tumultuosa marcha ciudadana organizada y protagonizada por ciudadanos de a pie. Un día después de la marcha de la revancha, Martí Batres y Claudia Sheinbaum celebrarán una asistencia histórica y exhibirán las cifras que no supieron ver en la marcha de los ciudadanos, la marcha de los pendejos. El presidente López Obrador despertará feliz y lleno de odio, sin saber, sin embargo, que fue el gran perdedor de esa jornada. Porque lo que animó la marcha de los ciudadanos seguirá ahí, incluso de manera más virulenta y exacerbada. Y porque una marcha de Estado podrá ser numerosa, con todos esos gobernadores enviando nutridos contingentes que la engrosen, pero jamás será comparable a una marcha de ciudadanos que llegan a la cita por su propia conciencia y por su propio pie. ¡Gracias!